de la ciudad de Bogotá. Se registraron lluvias a partir desde las 6 de la tarde, pudimos observar una noche bastante lluviosa y es por eso que vamos a conocer ahora los recuentos de los daños. Según lo que han informado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el ingreso de las lluvias por un frente frío durante el fin de semana ha provocado estragos y es por eso que vamos a conocer todos los detalles del recuento que realizan las autoridades hasta el momento. Para ello ya se encuentra con nosotros Lourdes Arana. Adelante Lourdes, ¿qué más informan las autoridades de Conred? Así es y es que en las últimas 72 horas diferentes eventos climáticos afectaron el territorio nacional, entre ellos varias lluvias que fueron anunciadas por parte del INCIBUME, esto derivado de un frente frío que ingresó al país. Para tener pormenores de los daños provocados por las lluvias, ya me encuentro con Rodolfo García, quien nos ampliará estos detalles acerca de los daños por lluvias. Muy buenos días, sí, efectivamente en las últimas 72 horas se han registrado algunos daños en diferentes departamentos. Esto es asociado a las bajas temperaturas y al frente frío que actualmente nos afecta. En Alta Verapaz, en tres municipios tenemos afectación. En Cobán, tenemos que derivado de la saturación del suelo por lluvias causó daños en infraestructuras y viviendas. También en San Pedro, Carchá, lluvias acompañadas de fuertes vientos causaron daños en viviendas y en cultivos. También en Tamaú, fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamiento porque dañó algunas viviendas. Un total de 24 mil personas, más de 24 mil personas fueron afectadas en este departamento. También en el departamento de Escuintla se registró derivado de las fuertes lluvias provocaron el descenso de un lajar que destruyó un paso vehicular. También en Izabal, en Livingston, fuertes vientos causaron daños en techos de viviendas. También en San Marcos, en Malacatán, la saturación del suelo provocó el asolvamiento y daños en un puente vehicular. Así que, pues en total tenemos más de 40 mil personas afectadas en estas últimas 72 horas y también un total de 791 viviendas con daño moderado y tres con daño severo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ahora bien, tomando en cuenta de que se da la temporada de la Jares y justamente mencionaba usted de que uno había afectado durante las lluvias. ¿Se nos puede comentar cómo se prepara la Conred respecto a este tema? Efectivamente, pues en primer lugar, pues se mantiene el monitoreo constante por parte de todas las instituciones que conforman el sistema Conred y por parte de Incibume, que también emitió un boletín especial vulcanológico donde se indica que se da por iniciada la temporada de la Jares a partir del 16 del presente mes, donde pues ya se han presentado algunos la Jares a partir de este mes derivado de las lluvias asociadas a los frentes fríos y también pues tomar en cuenta que se viene la temporada lluviosa y esto va a causar este descenso de la Jares en la cadena volcánica. Muchísimas gracias, Rodolfo. Es importante mencionar que respecto a esta temporada de la Jares que se aproxima específicamente en el área del volcán de fuego, ya las autoridades como Conred han dado el aviso a los pobladores y también se mantienen las alertas para cualquier evento que así lo amerite. En este caso es parte de la información que se genera a esta hora. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Te agradecemos, Lourdes Arana, por todos los detalles. Según las autoridades, estas son las emergencias que se han registrado recientemente por las lluvias en diferentes puntos del país. Según también lo que han informado, hasta el momento han funcionado siete albergues con más de 40 personas que han sido albergadas y también han brindado 5,537 servicios. Es muy importante resaltar que todas las personas que se encuentren, por ejemplo, en situación de calle o sepan de que son vulnerables o habitan en un lugar de alto riesgo, puedan acudir inmediatamente con las autoridades. Así que, como lo mencionábamos anteriormente, Jensi, esto ya lo habían anticipado las autoridades y precisamente para eso se da un pronóstico para prever estas emergencias. Así es, Lourdes Arana, podemos observar que ya las autoridades se encuentran realizando las coordinaciones para poder apoyar a quienes se vean afectados. Recordemos que a causa de las lluvias, muchas viviendas sufren daños en su estructura. Es por ello que también se han habilitado estos albergues. Y, por supuesto, la principal recomendación, cualquier eventualidad, reportarla ante los cuerpos de socorro y aplicar el método de evacuación preventiva si en caso es necesario. Hay muchas personas que se rehúsan a dejar sus viviendas. Sin embargo, es necesario ser siempre precavidos con este tipo de situaciones. Con esta información vamos a una pausa comercial. Recuerde que en TN23 somos Todos Noticias. Noticias.